Bien. ¿Votos a favor? Ocho Izquierda Unida, tres PSOE, uno no ha escrito. ¿Votos en contra? Seis Partido Popular. ¿Abstenciones? Tres Foro. Pasamos a la siguiente, que es 6.3. Es el expediente 1548-2012, Grupo Municipal de Izquierda Unida, en moción de rechazo a la intención de suprimir entidades locales menores. Y hemos llegado a un acuerdo. Sí. La exposición de motivos quedaría exactamente igual, relativas a la trayectoria histórica de las parroquias rurales en Asturias, como entidades locales menores. Y en la parte dispositiva de la moción quedaría en los términos siguientes. El punto primero exactamente igual, el Pleno del Ayuntamiento manifiesta su posición a la intención formulada en el citado anteproyecto de ley de suprimir las entidades locales menores, las parroquias rurales en terminología de nuestro estatuto de autonomía, bajo el falso pretexto del ahorro económico. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón insta al Gobierno del Estado a que cualquier modificación legal que promueva sobre el régimen local garantice que no se vulneren ni invadan las competencias de nuestra comunidad autónoma ni de los ayuntamientos. Tercero, que la presente moción se dará traslado al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a la Junta General del Principado, a la Federación del Consejo de Asturias, a la Federación Española de Municipios y Provincias y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y un cuarto punto nuevo, que sería a esta moción se le adjuntará el acuerdo de la Federación Asturiana de Consejos al respecto y que este Pleno apoya. De acuerdo. Bien. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida. Tres, Partido Socialista. Tres, Foro. Uno no ha escrito. ¿Votos en contra? Abstenciones. Seis, Partido Popular. Siguiente punto. Expediente 1549, barra 2012. Grupo Municipal Izquierda Unida en moción por el sometimiento a referéndum popular de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Sí, no voy a leer la parte expositiva porque es larga y ya todos la conocéis. No obstante decir que esta es una moción que Izquierda Unida hace suya para representar en el Pleno, pero que no es Izquierda Unida. Es una moción presentada por la Plataforma de Ciudadanos en defensa de los servicios públicos y contra los recortes que seque que esta propuesta de moción fue dada a los cuatro grupos políticos que forman parte de esta corporación. Izquierda Unida la hizo suya y le presenta aquí el Pleno. Y para no leer la parte expositiva, porque todos la conocéis, pasaría ya a la propuesta de acuerdo que dice así. El Pleno del Ayuntamiento de Castrión insta al Gobierno de España a que someta referéndum popular la reforma del artículo 135 de la Constitución y de estabilidad y crecimiento, primando el pago de la deuda de detrimento del pago de los servicios públicos. El Pleno del Ayuntamiento de Castrión insta al Gobierno de España a que retire el Real Decreto Ley 3.2012 sobre la reforma laboral, que, lejos de crear empleo, está empobreciendo cada vez más a los y las trabajadores estableciendo condiciones de dudosa legalidad. El Pleno del Ayuntamiento de Castrión insta al Gobierno de España a que retire el Real Decreto 14.2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. El Real Decreto 16.2012 del 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. El Pleno del Ayuntamiento de Castrión insta al Gobierno de España a que modifique el Real Decreto Ley 2.2012 del 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que ataca los distintos sectores desde la ley de dependencia a los empleados y servicios públicos, desde el subsidio del desempleo al incremento del IVA de algunos productos y servicios como el material escolar. Y el último, el Pleno del Ayuntamiento de Castrión apoyará cuantas iniciativas de carácter político o jurídico se pongan en marcha para oponerse a esta situación y forma de hacer política. SEÑORA PRESIDENTA LA GERRIDO. SEÑORA GERRIDO. ¿Palabras? SEÑOR TAMARGO, SEÑOR QUIÑONES. SEÑOR QUIÑONES. pues existen muchas expresiones y manifestaciones vertidas desde una clara parcialidad y subjetividad al tema que nos ocupa y también estamos conformes con los puntos del acuerdo que figuran con los números 3 y 4. Analizado punto por punto, en el caso de la exposición de motivos, desde fuera coincidimos en que muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno de España han creado inquietud y han tenido efectos negativos para lo que consideramos los tres pilares básicos del estado de bienestar, es decir, la sanidad, educación y los servicios sociales. Además, decisiones como el incremento del IVA y la supresión de la paga esta de Navidad a los trabajadores del sector público estatal, a nuestro juicio, para nada suponen un aliciente para incentivar la economía de Estado, sino sus efectos serán contradictorios a los pretendidos. También son ciertos los datos que en dicha exposición de motivos se describen sobre todo en los referidos a Viles y a la comarca de Influencia. Sin embargo, no podemos compartir algunos términos y reflexiones que se vierten en el preámbulo de la moción, como son palabras y frases del tipo tufo ideológico, devastación, opinar de modo gratuito sobre economía internacional, de cambios legislativos que aún no se han llevado a cabo, juicios de valor gratuitos y nuestra opinión equivocados sobre el régimen y el transcurso de estos cinco años de crisis. Todo ello no es compartido por este grupo municipal. En cuanto a los términos del acuerdo que se propone adaptar, en el punto uno no estamos de acuerdo con la proposición de referéndum, porque no procede y el artículo 167 de la Constitución establece claramente cómo se tienen que realizar los referéndums. Con relación al punto dos, no estamos de acuerdo con la moción, porque la reforma laboral era algo urgente y necesario. Podemos compartir o no algunos puntos de la misma, pero dado el estado de desempleo en el que se encuentra España, está claro que no se puede quedar parado y, a la expectativa de lo que ocurre, hay que llevar iniciativas a cabo. Nosotros habíamos presentado una iniciativa que fue aprobada para favorecer la negociación sindical, y, por eso, este punto no nos parece correcto en la moción. Sí, sin embargo, nos parece correcto el tercer punto, que es el de la educación, dado que Foro siempre ha estado en contra del Real Decreto de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo. Nunca hemos justificado que los ajustes deben llevarse a cabo sobre los pilares básicos del estado de bienestar, sanidad, educación y servicios sociales. Y es que, antes de plantear los recortes en la prestación de servicios, es preferible una mejor gestión de los mismos, que evite la descoordinación y el despilfarro. Y en educación, lo hecho, tiene poco educativo y, sin mucho, de veneración al coyunturalismo económico de piñón fijo. Los indicadores citados en el Real Decreto Ley son propios de ajustes económicos duros y puros. La educación es otra cosa y debe ser igualitaria para todos. También apoyamos de la moción el punto cuatro, porque volvemos a manifestar nuestro rechazo al mismo, porque el incremento del IVA va a producir un descenso del consumo, va a afectar a la clase media principalmente, y que es el soporte económico del país, y favorecerá la economía sumergida. Además, no podemos compartir que determinados sectores primarios y básicos para la población, que disfrutan de un tipo reducido, se les encuadra ahora en un tipo general del 21 %. No estamos de acuerdo en el punto cinco, porque es muy ambiguo y genérico y no podemos apoyarlo. ¿Qué entienden los proponentes que debe de hacer el Ayuntamiento de Castellón para ponerse a esta situación? Decir que no por sistema a todas las medidas que adopten las Administraciones, como la Unidad Europea, el Gobierno de España o el Gobierno de Asturias, ¿cuál es la forma de hacer política que se critica en la moción? Este expositivo puede valorarse como un brindis al sol o convertir esta moción en un cajón desastre que habilita para protestar por todo. En resumen, existiendo algunas coincidencias, pero también opiniones muy contrapuestas en esta variopinta moción, desde el Grupo Municipal de Foro se propone que se eliminen los puntos uno, dos y cinco. Si no, tendremos que abstenernos, ya que estamos de acuerdo con los puntos tres y cuatro. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Quiñones. Señor Tamargo, el micro, por favor. SEÑOR PRESIDENTE. Perdón. El Partido Popular se va a oponer a esta moción, porque no estamos de acuerdo prácticamente en nada de lo que dice, tanto en su preámbulo como en su parte dispositiva. En primer lugar, España está gobernada por un partido que ha conseguido la mayoría absoluta para gobernar este país. Y dentro de cuatro años habrá elecciones, y si no lo hace bien, ya lo dije muchas veces, será relevado del Gobierno, merecidamente, si no lo hace bien. Pero, mientras tanto, está en la obligación de gobernar. Y no veo yo por qué hay que convocar referéndums cuando, en otras ocasiones, se tomaron medidas, incluso contra los funcionarios, por ejemplo, más drásticas, como fue la bajada del sueldo de los funcionarios para siempre, tomada en mayo del 2010 por el Gobierno zapatero. Y que yo sepa, ni las organizaciones sindicales, ni Izquierda Unida pidieron un referéndum. Y eso es para siempre. La paga extraordinaria, que, evidentemente, a nadie nos hace… La supresión de la paga extraordinaria de Navidad este año, que a nadie nos hace gracia, incluido a mí, que yo trabajo en el sector público, ya está anunciado por los presupuestos del próximo año que se recuperará en el próximo año esa paga. Luego, esa paga ha sido para un año y para recuperar a partir de 2015 en un fondo de pensiones. Ya digo que es una medida negativa, pero es una medida puntual. Lo otro fue una medida estructural de bajada del sueldo y para siempre. Y irrecuperable, seguramente, para muchas personas. Y nadie pidió un referéndum. Y eso sí que castiga los ingresos para siempre. Pero si vamos detallando un poco la exposición de motivos, como algo había que hacer, es evidente. El Gobierno estará haciendo medidas buenas, regulares y malas, como todos los gobiernos. Pero está haciendo lo que creo que debe de hacer. No por su gusto, porque es claro que las medidas que se están tomando son impopulares y no benefician al partido que las toma. No creo que nadie haga por gusto lo que se está haciendo. A pesar de todo, las encuestas, incluso las encuestas elaboradas por medios, precisamente, no favorables al Partido Popular, nos dan una cierta bajada de seis puntos. Sin embargo, al Partido Socialista también da una bajada del 2%, con lo cual la diferencia sigue siendo del 7 al 8%, a pesar de lo que está cayendo. Luego, eso de que la calle, de que toda la calle, de que todo el mundo está en contra de esto, a lo mejor no es tan así. De todas maneras, ya lo veremos. Va a haber próximas elecciones en Galicia y en el País Vasco, en plenas medias impopulares, y ya veremos. Y ya veremos, cuando haga otras elecciones generales, si la gente está más o menos contenta o no lo está. Ya lo dije muchas veces. Si las cosas no van bien, evidentemente, el Partido Popular se ha regalado al Gobierno merecidamente, pero de momento tiene que gobernar y no hay por qué andar convocando referéndums. Obviamente, si se le pide a la gente que quiere que le bajen el sueldo, que le suban los impuestos, ¿qué va a contestar? ¿Qué va a contestar? Vamos, es que son cosas que son de pata de banco, ¿no? Es decir, tendrá que gobernar tendrá que gobernar y ya veremos lo que pasa en el futuro. Dicen muchas cosas aquí. Dicen la subida del IVA que se dispara. El IVA, tengo aquí datos, no voy a profundizar porque ya es un poco tarde. El IVA, con la subida, se pone en la zona media de los países de la Unión Europea. Incluso en cultura hay países que lo tienen más elevado. O sea, que eso de que el IVA es el país de más IVA de Europa, nada. Y, si queréis, entramos en debates y comparamos lo que hay en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Después dice lo de la paga extraordinaria, ya lo dije, que la paga extraordinaria a nadie nos hace gracia, y al primero a mí, pero es una paga que es este año irrecuperable con un fondo de pensiones y el año que viene vuelve a pagarse la paga extraordinaria de Navidad, según contemplan los presupuestos, el anteproyecto de presupuestos generales del Estado presentado hoy. Sin embargo, lo decidido por el Partido Socialista en 2010, que ya llevamos pérdida con eso, es irrecuperable. En cuanto a la reducción del desempleo, no hay tal reducción de desempleo. Lo único que hay es una reforma del desempleo por la cual se toman unas medidas que a unos les gustarán más y a otros menos, pero en las que se prima a determinadas personas y a otras que puedan tener un entorno familiar más acomodado, pues se les restringen, lo cual parece de sentido común. Después, en otro apartado, dice lo de los consorcios y las comunidades que se eliminan. Ya digo, no se eliminan, se restringen. Se restringen a unas condiciones de estabilidad presupuestaria. Después dice que la inhumana decisión de dejar buena parte de los inmigrantes sin atención sanitaria. Eso es falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Es decir, los inmigrantes ilegales tienen derecho a la asistencia pediátrica, a las urgencias y a la asistencia maternal. Y en toda Europa y en casi todos los países mucho más restringidas están instaladas estas normas, por el cual el que puede pagar que lo pague, porque usted vaya de ilegal a Suiza, vaya de ilegal a Suiza o de legal a ver lo que tiene que pagar, a ver lo que tiene que pagar para que le atiende el sistema sanitario suizo. A ver si nosotros somos más grandones que Suiza o más ricos que Suiza. Entonces, eso es una falsedad, una absoluta falsedad. Y comparen todo lo que hay en Europa y lo verán lo que hay. Lo del copago farmacéutico, lo mismo, lo mismo. Tengo documentación aquí de todos los países de la Comunidad Europea, pero es que no solo hay copago en los pensionistas, no solo hay copago salvo en Inglaterra, sino es que la mayoría de los países, desde los más pobres, los más ricos a los medianos, y si quieres se lo detallo, se paga una cantidad más módica o menos módica por ir al médico y por estar ingresando en un hospital. A ver si nosotros somos los más ricos y los más grandones del gratis total. Y eso es así, salvo que digamos que Suiza Alemania, Francia, Grecia, Italia, Portugal, todos los países tengan un sistema público mucho peor que el nuestro, salvo que queramos decir eso. Dice que si las entidades financieras, que si el riesgo sistémico… Vamos a ver, no sé qué quieren decir muy bien con esto que sacan a la banca, esto es como lo del urbanismo, el espantapájaro de la banca. Vamos a ver, ¿qué se supone? ¿Que a la banca había que dejarla caer para que quiebre el país? Pero es que a la banca no se le está regalando dinero. No se le está regalando dinero, es dinero que tendrá que devolver con unos intereses. Bueno, pues supongo que entonces el ayuntamiento todo lo que se están dando de eso no lo devolverá, supongo, no sé, porque si usted se ríe mucho. Pero es que tanto que hablan de los sueldos de la banca y de esto y del otro, el único partido, y estuvo gobernando el PSOE hasta hace cuatro días, el único partido que limitó el sueldo de los dirigentes de la banca, ayudados con fondos públicos, fue el Partido Popular. ¿O no? No es así, señor Galán. Bien, salvo que ustedes quieran decir que hay que dejar caer el sistema financiero, salvo ustedes quieran decir eso y llevar a la quiebra al país de regalar a la banca, nada, lo que se está haciendo es prestarle un dinero, como se le prestará a España y como se le presta al ayuntamiento y como le presta a todo el mundo, que tendrá que devolver con unas condiciones, con unas condiciones. Después, la deuda originada en la banca y la deuda de este país, que por cierto, el 75% de la deuda es privada, pues habría mucho que hablar, pero no es el momento de extender el debate. Vamos a ver, más cuestiones que vienen refiriéndose aquí. Bien, dicen que lo de la comarca de Avilés no tiene precio, quiere decir, cuando entró en el 2007, en el 2007 había mil paraos y ahora hay mil setecientos en Castrillón, pero eso lo sabía con el Gobierno socialista. Fue precisamente en ese periodo en el que el paro en Castrillón y en la comarca de Avilés aumentó el doble. No sea que viene ahora a culpabilizar la evolución del paro, ahí está, ahí está. Porque es que parece aquí en algunos momentos que es que el Partido Popular es como en este ayuntamiento. Parece que el Partido Popular lleva gobernando de siempre. No, oigan, en Asturias gobernamos cuatro años, si se puede decir los cuatro años, en España gobernamos mucho menos que la izquierda y en Castrillón mucho menos que la izquierda. Entonces, no nos vengan aquí con la milonga de que todo es culpa del Partido Popular. El paro en la comarca de Avilés y en Castrillón subió, en Castrillón en concreto, de mil en 2007, de mil parados a mil setecientos con el Partido Socialista y es más o menos en lo que está ahora. Entonces, bueno, se dicen unas cosas que faltan rigurosamente a la verdad, ¿no? Entonces, dice, la reforma laboral, que están en contra, bien, que es ilegal y que es anticonstitucional, bien, hay unos recursos ante el constitucional, ya lo dirá el constitucional. La reforma laboral va en la línea de todos los países europeos, lo mismo. Es más, en algunos contratos de emprendedores se han superado ya los 50.000 contratos de emprendedores. Y eso está ahí, y eso está ahí. Y va en la misma línea de todos los países europeos, lo mismo que en los inmigrantes, lo mismo que en el copago, etcétera. En la educación, en la educación, estas medidas que tanto están, no sé, la gente, dicen, pregúntenle a los padres, dicen, no, es que priman las matemáticas y la lengua y los idiomas y no las optativas. Pero es que es lo que hay que primar. Pero si es que las asignaturas fundamentales siempre fueron las fundamentales. Usted preguntele a los padres si quieren que les metan más horas de matemáticas, lengua, etcétera, o quieren de las optativas que, que bien, podrían ser más cuestionables. Es que lo que hay que reforzar, según el informe de PISA, son las asignaturas fundamentales. Y las reválidas, claro que hay que hacer reválidas, las hacen en toda Europa. ¿Cómo el Estado que paga la educación no puede saber de ninguna manera cómo está el nivel educativo del país? ¿Cómo no va a ser? Vamos, si es que lo hay en toda Europa, las reválidas. Porque entonces se puede dar la picaresca de que colegios, a lo mejor concertados incluso, suban las notas artificialmente. Sí, claro. ¿Y cómo se controla eso? Eso me está dando. Con reválidas, con reválidas. Pero si es que no entiendo lo que dice. Está apoyando mi… ¿Cómo se controla eso? O sea, ¿cómo un país que paga la educación no va a tener control del nivel educativo? ¿Y cómo se controla eso? Pues con exámenes universales. Pero si eso está establecido en toda Europa. Pero viajen, como dice la alcaldesa. Lean, no hace falta viajar. Lean, solo con internet. Y viren a ver cuántos países tienen pruebas universales para controlar el nivel de sus alumnos en las distintas etapas educativas. Pero es que yo alucino a veces con las tonterías que se dicen. Con las tonterías absolutas que se dicen. ¿Cuándo una reválida es de derechas y no de izquierdas? Si es progresista. Ver cómo tiene todo el mundo el nivel, los públicos, los privados. Si alguien realmente está hinchando notas artificialmente. Vamos, es que eso… compare los sistemas educativos de cualquier país. Y el informe PISELO decía que hay que aumentar las horas de matemáticas, de las asignaturas fundamentales, de gramática, etcétera, las instrumentales fundamentales. Y eso es en lo que va la reforma educativa. Entonces, bueno, quiero decir, claro, se dicen aquí una serie de cuestiones, generalidades demagógicas, sin contrastar. Evidentemente, ya se evita el contrastar que se hace en todos los países europeos, porque habría que sonrojarse entonces. Y entonces se nos viene aquí con una historia. Y, claro, nosotros no podemos estar en contra de nada de esto. Mire, esto del… Vamos, a favor, obviamente. Mire, lo de los medicamentos tiene nota. Mire, entre julio… El gasto farmacéutico, entre julio del 2011, o sea, veces equiparables, y julio del 2012, con la reforma del copago, se bajó el gasto farmacéutico en el 30%. En el 30%. Todos somos conscientes de los arsenales terapéuticos que tiene la gente en casa. Yo trabajo en sanidad. Sé muy bien cuando una persona mayor fallece, desgraciadamente, las bolsadas y bolsadas de medicamentos que se nos traen a las consultas. Entonces, hay que dar valor a esas cosas, que lo estamos pagando entre todos. No sé por qué les causa tanta hilaridad, si eso es una cosa que lo sabe todo el mundo. Y vamos, los profesores de sanidad, todos. Entonces, utilicemos la lógica y el sentido común y dejemos la demagogia. Dejemos la demagogia y, por lo menos, lo único que pido es que me traigan aquí ejemplos de países europeos que, en educación, en sanidad, en el IVA, etc., vayan en la línea contraria a lo que está haciendo el Partido Popular. Y entonces hablamos de lo que es progresista, de lo que va en la línea de la modernidad y lo que es pura demagogia. Bueno, hay distintas palabras, pedidas. Yo, por empezar, por lo último que ha dicho usted, si tienen un arsenal de medicinas, ¿de quién es la culpa? Del paciente o del médico que se las da y produce el gasto. O es que los señores van al médico pidiendo que les den, que les den y dónde está el médico para decir sí o no. No, no, entre, no, por supuesto, porque el gasto no lo ocasiona el paciente. En todo caso, lo ocasionan ustedes como médicos recetando, recetando y recetando. No sé, a lo mejor tiene que ver algo los visitadores médicos y las farmacéuticas y todo lo que usted quiera. Pero es que el ciudadano no toma el medicamento porque sí. Lo toma porque va con una receta que le dan ustedes, los médicos. Y hace 40 pruebas porque se las manda al médico cuando a lo mejor le bastaba con dos. O es que el ciudadano también tiene la culpa de eso. El ciudadano va al médico y hace lo que le manda al médico. Y ¿cómo que gratis, señor mío, si lo pagamos todos los meses? ¿Cómo que gratis? Aquí el todo gratis. O es que no pagamos la seguridad social o es que no pagamos nuestra sanidad. Ustedes lo que hacen es un repago, repago y repago. Y a usted le parecerá muy bien. Pero mire, yo el otro día presencié en esta farmacia de aquí al lado a un pensionista de pensión mínima de esos a los que ustedes receptan y a lo mejor muy justificadamente, lo digo por la barbaridad que usted acaba de decir ahora, un cóctel de esos que toman cada 15 días y al señor le costaba 68 euros. Y lo dejó allí y le dijo, mira, chavalina, lo dejo aquí porque yo esto no lo puedo pagar. Mi pensión es la mínima y esto es cada 15 días. Cuando esté enfermo, que me tiren en urgencias, que hagan conmigo lo que quieran. Pero yo no me puedo permitir pagar 68 euros cada 15 días. Eso es lo que trae. Y usted como médico debe de saberlo. Y usted como médico debe de saber que ciertas enfermedades estaban erradicadas aquí y que con todo lo que están haciendo de no sanidad a inmigrantes o a sin papeles, lo que van a ocasionar son problemas de salud en este país que ya no existían. Un señor que llega con tuberculosis, que usted lo sabe, en muchos países de donde vienen, que vienen con ella, va a urgencias, se lo diagnostican a usted fuera, no tiene sanidad, va contagiando a toda la población según sale. Por ponerle un ejemplo. Por ponerle un ejemplo. Dice usted la reforma laboral, pues mire, 4,4% de aumento de paro que ha traído. Recuerdo cuando la reforma laboral de Zapatero en este país llevamos 800 reformas laborales siempre para combatir el paro. Ninguna ha funcionado. Cada día tenemos más. Pero ustedes, y están los vídeos ahí, y un día si quieren los bajo y los proyectamos aquí, ustedes y su partido decían que no estaban de acuerdo porque la reforma laboral tenía que ser favoreciendo la contratación y no el despido. ¿Qué han hecho ustedes? Abaratar mucho más el despido y favorecerlo mucho más. Dice usted que aquí el gratis total. No, señor, no es así. Me habla del informe PISA, lo mezcla todo el informe PISA. Todavía salía el otro día un artículo diciendo que no se ha mirado para él y se ha pasado por encima. Tienen ustedes una economía sumergida del 20% del PIB. ¿Vale? Eso es así. Pero en lugar de meterse con eso, que se podría financiar educación y sanidad, ustedes detraen los recursos de sanidad y de educación, pero con eso no se meten. Y ya que habla de tanto leer y tanto viajar, pues haciendo referencia a ese artículo de economistas alemanes, le voy a leer nada más que unos pequeños párrafos porque no es su verdad, ¿eh? No es su verdad. Las razones verdaderas de la crisis del país en consonancia con lo dicho anteriormente, nada tienen que ver con los salarios demasiado altos, como dice el Gobierno. Un 60% de la población ocupada gana menos de 1.000 euros al mes. Pensiones demasiado altas. La pensión media es de 785 euros. El 63% de la media de la Unión Europea. O pocas horas de trabajo, como se ha transmitido a veces de Alemania, cosa que tampoco es cierta. A los españoles ni les falta talento, ni capacidad empresarial, ni creatividad. Y tiene grandes creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel. Además, le dicen los datos que yo le acabo de dar, tiene una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Y que detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad. Las ayudas para España, igual que para otros posibles candidatos de rescate, no deben ir a bancos. Ya casi en banca rota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público, en lugar de cerrarla. Deben de estar locos en Alemania también. En Bankia, 23.000 y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla. Y además, de forma tan extraña, que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles del FROP en vez de pensar, de esperar a los fondos de la Unión Europea? Es lícito suponer que la razón es la siguiente. Los bancos no quieren que la Unión Europea investigue sus cuentas. Control estricto y duras condiciones. Y el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Las condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy, con la excusa de Europa. Y relata aquí un caso de su ministro, Soria, que es espectacular. Es un artículo, desde luego, digno de leer. Y termina diciendo, como dice el Gobierno de Rajoy, estamos en la senda de convergencia, y es verdad, de convergencia hacia Grecia. Eso es lo que hay. Señor Tamargo. Señor Galán o Rosselli y señor Garrido. Bueno, yo, en relación con todo lo que he escuchado, que ha dicho el señor portavoz del Partido Popular, quería hacer una serie de precisiones. Porque, bueno, primero yo no he hecho la culpa a nadie, la cuestión es cómo está… Perdón, no me mentiré, se ausenta el concejal Juan Fernández. Continúe, por favor. Yo no he hecho la culpa a nadie, porque al final echar la culpa no sirve para resolver los problemas. Entonces, es absurdo. En principio, con relación a lo que se está comentando del sistema financiero, está claro que el sistema financiero no puede en un país dejarse o abandonarse. Pero lo que también está claro es que tiene que estar sometido a las mismas normas de comportamiento que, por ejemplo, están las empresas. Y que cuando una entidad financiera no cumple los mismos requisitos de profesionalidad, y los ejemplos que la señora alcaldesa comentó antes son unos de ellos, pues, lógicamente, tendrán que sufrir los mismos riesgos de la economía de mercado que surfe, por ejemplo, las empresas cuando no tienen una gestión adecuada. Todos los españoles prestamos dinero a los bancos para que ellos se puedan refinanciar después de haber hecho inversiones con muchísimo riesgo y con poca profesionalidad, que ha llevado a que estos bancos, precisamente, ahora mismo estén en esa situación. Pero, curiosamente, con el dinero que reciben, están obteniendo un negocio muy ventajoso, y es a través de la prima de riesgo. Porque ellos reciben el dinero a unos tipos de interés muy bajos y aprovechan para comprar deuda pública del Estado, aprovechando la prima de riesgo elevadísima, para tener un margen simplemente con dinero que nosotros, precisamente, les prestamos. Por una parte, eso. Por otra parte, cuando se habla de la subida de impuestos, es algo, digamos, parcial la visión de compararnos con los países de la Comunidad Económica Europea. Porque, realmente, el único criterio que es homogéneo y que se puede comparar dentro de las economías a nivel europeo o a nivel mundial es la renta disponible para el gasto. Es decir, un IVA de un 21% en un país como Alemania no es lo mismo que un IVA en un 21% en un país como España. Porque la renta disponible es totalmente diferente. Y la renta disponible es lo que podemos gastar. Si nosotros no tenemos dinero suficiente para el consumo, lógicamente, las empresas no venderán. Y si las empresas no venden, no invierten. Cuando no hay beneficio de las empresas y las economías domésticas están muy constreñidas, la capacidad de recaudación, como se está demostrando en los artículos, baja. Y, por lo tanto, el gasto público no existe porque tampoco existen impuestos para gastar. Por otra parte, yo no sé si la sanidad es gratuita. Yo voy a exponer, en este caso, en mi caso personal, que lo conozco muy bien. Yo llevo trabajando 20 años. Grupo cotización 1 y aproximadamente pagando 1.200 euros al mes por seguros sociales. Entonces, yo no sé si es gratuita o no, pero para mí no lo es. Con lo cual, a partir de estas precisiones, que cada uno tome la decisión que quiera o que tenga la opinión que quiera. Señora Rosel. Bien, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que acaba de comentar el Partido Popular. Yo voy a empezar por el tema de la sanidad. Yo creo que hablar a estas alturas de la película de que en sanidad no hay copago, tengo que darle la razón. No hay copago, hay repago. Los españoles pagamos dos veces. Después del decreto ley de abril del 2012, se pusieron en marcha una serie de modelos en los que el modelo sanitario deja de ser universal y gratuito. Y pasa a ser competencia del aseguramiento de la seguridad social. Quiere decir, es la seguridad social quien compete y quien dice quién tiene derecho a la prestación y quién no tiene derecho a esa prestación. Cuando se hace este primer Real Decreto y se valora que hay y se ve que hay una discrepancia social importante, hacen un segundo Real Decreto en el que incluyen a una serie de personas que en aquel momento no tenían prestaciones, pero en el segundo Real Decreto sí las tienen, pero, sin embargo, dejan fuera a inmigrantes sin papeles y transeúntes. Todas estas personas en su día, en los años 60 y en los años 70, tenían una prestación que se llamaba prestación de beneficencia que daban los ayuntamientos y que daban las diputaciones. Después de la Ley General de Sanidad, todas estas personas tuvieron una cobertura sanitaria que les permitió mantener íntegra su capacidad de mantener la salud. Por dos razones. Lo primero, porque eran ciudadanos que tenían derechos a prestación sanitaria y, la segunda, por un tema de salud pública que es bastante importante y, sobre todo, por los problemas que pudieran surgir o que se pudieran derivar del no tratar estos pacientes. Usted dice que hay una serie de disminuciones en los medicamentos con respecto a antes de hacer la ley del medicamentazo. No me extraña. Sacaron 425 medicamentos que la ministra consideró que eran para dolencias menores. ¿Dónde queda la actividad preventiva? Yo he tenido que explicarle a personas mayores que, si estaban nerviosas, no tenían que tomar un lesatín y tenían que tomar una tila. Entonces, quiero decir que todas esas cuestiones son cuestiones que son importantes y que son que la gente tiene derecho y que tiene toda la capacidad del mundo a la hora de hacerlo. Si tomaba el lesatín, doctor Casares, era porque alguien se lo recetaba. Entonces, quien tiene que hacer salud pública es los centros de salud, no los propios pacientes. Entonces, la disminución de los medicamentos habría que valorar por qué se hace. ¿Por qué se hace? Otro tema importante también que me parece digno de emoción es el sueldo de los funcionarios. Vamos a ver. En el 2010, Zapatero… Yo, si no hubiera habido Zapatero en este país, desde luego no sé a qué se hubiera agarrado al Partido Popular. Congeló el sueldo de los funcionarios. En aquel momento, el Partido Popular congeló… Señor Quiñones, por favor, a usted lo hemos escuchado en silencio. Respete el turno de palabra. Congeló. Congeló, como su propio nombre indica. Congelar, no subir, quedar como está. Y el Partido Popular en las Cortes, bueno, pues yo me acuerdo de los intensos debates de la mala gestión sanitaria del provee Zapatero, porque ya no quedaba más el provee donde llevarlas. Pero ¿qué pasa ahora con el Partido Popular? El Partido Popular nos congela el sueldo, nos quita la paga extra. Y le voy a decir una cosa. No nos va a devolver la paga extra. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué el Partido Popular, a mí como funcionario o al funcionario o al estatutario, me lo tiene que devolver en un plan de pensiones? No me devuelve la paga extraordinaria. Vuelve a incrementar ese dinero en los bancos. Porque supuestamente, en un plan de pensiones a la que yo voluntariamente puedo admitir que lo quiero o no lo quiero, no lo voy a poder recuperar hasta que yo me jubile. Y si tengo la desgracia de palmarla antes, esa paga extraordinaria no la voy a cobrar yo, ni la van a cobrar los funcionarios. La van a cobrar los que tengan la suerte de tener herederos. Y los que no la tienen, pues se van a quedar sin ellas. Con lo cual, es una mentira y una falacia que nos devuelvan la paga extraordinaria. Insisto, el Partido Popular sigue metiendo dinero de una forma –no voy a utilizar la palabra–, pero de una forma anulpo o cortodosa, a la banca. Cuando hablamos también del tema de la reforma laboral, todas estas consecuencias vienen concatenadas unas con las otras. El foro dice que está de acuerdo con la reforma laboral. Ustedes fueron uno de los pocos partidos en el foro nacional que apoyó la reforma laboral. Con lo cual, quiero decir que me parece perfecto que ustedes estén de acuerdo con ella. ¿Que habría que haber hecho una reforma laboral? No, posiblemente. Pero lo que no se puede hacer es, apoyando que uno tiene una mayoría absoluta, aprovecharse y gobernar a golpe de real decreto. Eso es lo que no puede hacer un Gobierno supuestamente democrático. Subida de impuestos a nivel nacional. Subida de impuestos a nivel nacional, sí. O sea, está muy bien que no suban el IVA, que no suban el IRPF. Hombre, me llama la atención que a nivel nacional sí, a nivel municipal no. Yo no entiendo ese tipo de política partidista por parte del Partido Popular. Yo creo que se está pasando de la política de la austeridad a atacar la dignidad de los ciudadanos. Yo creo que es un tema importante y un tema que está en la calle, además está en la calle literalmente. ¿Qué pasa con la educación? La educación, tenemos una educación pública que actualmente se está primando los colegios concertados. Basta ver la cábala alternativa que ha hecho el ministro de Educación para bordear la sentencia judicial que avalaba y que decía cómo se tienen que subvencionar los colegios concertados. Entonces, todos estos debates están muy bien, pero yo creo que hay que ser bastante congruente con la política que uno tiene a nivel nacional, que tiene a nivel regional y que tiene a nivel local. Yo, desde luego, estaría bastante preocupada o bastante molesta si he votado a un partido y tengo un presidente de gobierno que es supuestamente el partido a votar, yo, lógicamente, no le he votado, lo tengo que admitirlo como el demócrata que soy, pero no me gusta. Pero, hombre, no me gusta como gobierno el señor Rajoy, de nuevo, me gustaría bastante menos que la gente que ha votado al Partido Popular tiene dos presidentes, el señor Rajoy y la señora Mercedes. Y, por fin, un poco, en el tema de la moción, que más o menos estamos tratando de debatir, que aquí aprovechamos todas las cosas para poder enlocubraciones, que al fin y al cabo todos sabemos donde estamos, nosotros estamos de acuerdo con el fondo de la moción, apoyamos todos los puntos únicamente, no estamos de acuerdo con la reforma del artículo 135 de la Constitución, consideramos que tiene verdadera que hay que poder para hacer referencia con esas cortes generales, entonces nosotros, si la democracia se junta, apoyamos a lo mejor, si no vamos a permitir que se salga adelante, nos vamos a este tema de la moción. Yo creo que eso, como no es una moción nuestra, no le puedo enseñar. Sí, algunas puntaciones grandes. Mire, yo no voy a pronunciar, yo no se nota más sobre la forma de expresarse de otras personas, no sé si da Tufo, si no da Tufo, lo que estoy convencido es que hay muchos sitios y formas de actuar, y formas de expresarse, que sí da Tufo. Eso es lo que yo tengo. No obstante, en este caso, yo no me gusta pronunciar, porque cada uno tiene su forma de expresarse, tanto por escrito como verbalmente, y cada uno tiene su opinión, y cada uno tiene su ideología, y es que se consagra, la podría apoyar, no hay punto. Entonces, no sé si da Tufo, Tufo da muchas cosas. Y a mí, el Tufo incluso es Tufo de izquierda, si se quiere llamarlo así, que quiere decir eso, a mí no me perjudica el Tufo, me ha acabado. El Tufo de la leche, a mí me perjudica, es más grande. Entonces, cada uno tiene sus tufos. Sí, esto es algo de Tufo, es algo de tufo. Yo lo siento, pero no puedo cambiar nada de la moción, porque la moción nos muestra. Es una moción que ha presentado una plataforma ciudadana. Nosotros lo hemos asumido, estamos mostrando. Entonces, no puedo entrar en que nosotros no podemos asumir ahora ningún, corregir ningún punto, porque nos va a buscar. Tienen ustedes que reconocer que me he molestado hace 15 días, 10 días, a darles a todos ustedes las mociones, las cuatro mociones, para que se tenían a bien, esperlas, que tenían una posibilidad de cambio, de indicación, etcétera. Sí podíamos en ese momento discutir, porque yo no tendría ningún momento, poner en contacto con nuestro grupo, y decir, oiga, ¿a quién me plantea modificar esto? ¿Ustedes lo admiten? Sí, lo admiten, pero aquí en el pleno, como ustedes entenderán, no, claro. Ustedes eran muy libres de haber presentado una moción, al margen de esta, pues modificando lo que ustedes querían convenir. ¿Está con si crees? Seguramente, ustedes se lo acuerdan. Por tanto, nosotros no podemos cambiar esto, y lo vamos a hacer. Ustedes antes hablaban de sentir los ciudadanos, porque piden los ciudadanos, o todo piden los ciudadanos. No sé, claro, usted parece que... Al juntar, sí, pero usted parece ser que tiene una vara de medir, que deben de tener una regla, o no sé, a qué sistema usamos ustedes para ver cuándo son algunos, cuándo son todos. Claro, la una, claro. Pero es que la una no pidió que se rebaje el número de aconsejados, no, son administraciones. ¿Cierto? Se dijo que ahora la gente, bueno, la gente también pide eso. Está claro que tiene una vara de medir, es que claro, eso no os interesa a ustedes, o son muchos, o son pocos. Eso no os interesa a ustedes como ustedes. Pero eso es el argumento que utiliza la gente. Bueno, la gente que tiene que decirle, no sé. Mire, es normal que usted no esté de acuerdo, va a hacer más, ¿no? Va a hacer más, usted está de acuerdo, y una vez más, entonces aquí hago un favorito. Por cuarenta. Mire, Europa, mire, usted, y no me meterme a pensar con usted, el debate, las cifras, etcétera, las situaciones, etcétera. Pero, mire, el único argumento que le ha escuchado a usted es Europa. Por ejemplo, el loco de la Compré, pero es que usted de Europa coge todo lo malo, pero porque no coge también lo bueno. Si te lo va a quedar, los españoles todos malo de Europa y lo bueno no. Porque Europa, aquí no sabe el doble del español, el mínimo, el mínimo. La ley europea está muy por encima de la española. Los salarios en Europa están muy por encima de los países. Hombre, si quiere coger de Portugal, vale. Los servicios sociales europeos están muy por encima de los españoles. El pago en Europa es menor que el español. Los funcionarios en Europa, la media europea está por encima de la española. Y quiere reducir los funcionarios en este país. Y con esto, yo no loco de ustedes. La economía sumergida en Europa, en España está dentro del porciente. En Europa, la media, ese es el 6%. El 6%. Es decir, que si doy a ustedes de 80.000 millones de economía sumergida que hay en este país, bajar a 10%, serían 40.000 millones. ¿Sabes lo que ahorramos ustedes con la subida de reforma sanitaria que han hecho? Pues repago. El repago es un solo de usted. Porque, mire, yo como jubilado que soy, he ido al médico. Me daban, me daban, yo llevo años tomando mis medicamentos. Una, me dio una receta y me dice, bueno, pues esa receta tengo que pagar el 10%. ¿Por qué? Pero es que va a otra medicina que va de 23 euros que yo ya no clava. A tengo que comprar el pera. Por tanto, el 10% es el 100%. Esa medicina. Me dijo, no es. Por tanto, no, no. Es que muchas medicinas están dejando fuera y si las hay que comprar es el 100%. No es porque, bueno, la reforma sanitaria ahorra el año, a la falta de economía, 15.000 millones. Lo que tiene previsto. Porque ahora las feministas salieron los proyectos que en tres meses llevan 2.500 millones, con 15.000 millones, en dos meses, perdón, con 15.000 millones, 15.000 millones. Ahora, habían 40.000 en economía, se metían 40.000. Se bajan el 10%, no a la media europea de empresas, también por ciento. Aún se es 40.000, mire, yo no sé cuánta reforma sanitaria, etc. Pero luego, ustedes, que quieren tocar, hablan de la salud, la educación, de cogerse con un tabulco, pero aquí, en este país, si algo dejó el régimen anterior, aquí, yo no sé que no, no se reconoce, pero aquí dejó una empresa que pagó una normalidad que no se reconoce, para mí, viví todavía de ella, pues me alegre un montón, aunque nadie ha hecho los artistas, pero el sistema sanitaria educativa en España es de un nuevo Europa, de un nuevo Europa, pero ustedes lo quieren destruir y aquí lo han hecho poco, que es peor, pero si es que, ustedes saben cómo se presta una beca en la mesa de Londres, con una asignatura, a ver qué padre de familia puede pagar eso, para eso sí, un matricula, no una beba, una matricula, aquí van destinados los hijos de los ricos, la sanidad, pero por qué vienen aquí europeos aquí a ocupar un interés, pero no se me dirá para utilizar ese sistema, y un europeo pues se recobre lo que corresponda, no pasa nada, pero, ¿por qué vienen aquí y vienen los ricos o vienen los pobres? Si lo tienen todo su tiempo y aquí porque ahí sale en la parte, ¿por qué? Ustedes lo quieren destruir, algo heredado, que entiendo que es lo bueno que hemos heredado, porque todos los sistemas formales que sean siempre tienen algo bueno, pero ustedes lo quieren reformar, reformar, pero no para mejorar. Miren, las medidas tomadas solo me gustaría saber, van a mejorar, las posibilidades en todos los medios son de la vida, a mi criterio, y ojalá me confunda, y ojalá me confunda, porque si me confundo quiere decir que los de España lo vamos a vivir mejor, yo creo que van a empeorar. La verdad, miren, no todos los bancos están en crisis, o si vieron en crisis, es incierto, hay bancos que han hecho los deberes, y esos que han hecho los deberes ahora salen perjudicados, porque otros que no los han hecho, ahora tienen un beneficio, si tienen bancos, hay bancos en este país que han hecho los deberes y no tienen ningún problema, y dicen, pero no hay que ayudarlos para nada, porque a los otros sí. Si hay que ayudarlos, porque ustedes entienden que hay un motivo, porque aquí no sé qué, haga una banca pública, el nuestro dinero lo compramos, y que es de banca pública, para mí la fecha, y me haces el peso, etcétera, haga una banca pública, pero usted sabe cuánto hay que invertir, 100.000 millones para salvar la banca, y sabe cuánto hay que salvar, sabe cuánto supones eso que hay que salvar, 35.000 millones, hay que invertir 100.000 para salvar, 35.000, no sé en lo que falla, porque nos ahorramos 70.000 millones, es así, y lo sabe, al resto de las bancas, los bancos, son unas empresas, son otras cualquiera, el que ahora, si de esos bancos se quiebran, hay que, con esos 100.000 millones que no llegaría, de lucas son 35.000, hay que pagar a pequeño, y mediano, al trabajador que tiene sus ahorros ahí, que se les pague, los ahorros que tiene en ese espacio, pero que has peculado con dinero, que hay invertido para sacar un beneficio, si lo te pague con cualquier con casado, y el que ha metido dinero para especular con dinero, cuando gana, no devolvió al Estado, la parte que le correspondía, pero si, él lo perdió, ahora, el ahorrador, el que tiene sus ahorros ahí, porque no tiene los en casa, no es lógico, si esa banca quiebra, que se los pague el Estado, y al blog, coñamos completamente, que se los pague el Estado, pero no a los banqueros, a ese ahorrador que dejó dinero ahí, y si me dijeron que este bloc lo perdió, a las empresas, pequeñas, que estaban cerrando miles todos los medios de empresa en este país, se les daron unos, se les daron unos ayudas, beneficios, que se les daron a la banca, sino, los que cierran, cierran, los que quiebran, se quiebran, porque no hay, ni los bancos, ni el Estado, ni nadie los ayuda, nadie, los préstamos se van encareciendo, y encima, ellos presentan, que tiene solamente esa empresa para continuar, si tiene una vida económica, pero se la da, y tiene que cerrar. Eso es lo que pasa. Sigo diciendo, las niñas, esto es el tema, ojalá yo me equivoque, ojalá diciendo, que nos equivoquemos al 100%, porque estoy convencido, que los escondidos van vivimos uno, pero yo creo que no va a ser así, efectivamente, desde que ahora no tiene razón, y la dará, cada vez temprano, desde los tres años, tenemos que ir a la banca, y así, ya voy a decir a los dos. Sí, me habían pedido la palabra, un segundo, el señor Camargo, después el señor Caso, ¿ya no hay alguien? Bueno, pues el señor Camargo, ya hablaba usted, pero puede haberme hecho. Bueno, sí, sí, puede haberme hecho. No, no le decía usted, le decía el señor Quíos. Bueno, yo al principio, cuando dije las palabras, es porque yo las veo aquí, y esto se hace más por usted, señor Capillo, tú fue y yo, yo por aquí, o sea, yo no sé si es derecho de izquierda, pero yo lo digo hoy, simplemente por las palabras que veo y en un momento determinado se me parece inconvenientes. Hombre, con relación a todo lo que fue desarrollando el estado del bienestar, que se resume en sanidad, educación y servicios sociales, sorprende un poco que tengamos la memoria tan frágil, porque cuando el gobierno de Foro en el Principado presenta el presupuesto para el año 2012, precisamente esas tres condiciones, aunque se nos tachan, y sociales, fueron las únicas que se aumentaron. Se aumentó el presupuesto en educación, se aumentó el presupuesto en sanidad y se aumentó el presupuesto en servicios sociales. Curiosamente, ninguno de los partidos que está aquí, dos de ellos, PSOV y PP votaron en contra, que el candidato se estuvo. Con lo cual, podemos decir, y mencionar muchas cosas de cara a la valería, pero la realidad es esa, Foro quería implementar educación, sanidad y servicios sociales, y sin embargo, ninguno de los partidos que está aquí lo apoyó. A lo mejor es que nosotros somos los que no somos sociales. y yo ya le dije una vez que la labor del gobierno y la aprobación del presupuesto es por parte de la Unida, se les facilitó, absteniéndose, se les facilita, no se les apoya, pero tampoco se les quita el apoyo. ¿Son ustedes gobierno? Pues adelante. Así que a ustedes, al Partido Popular, aquí en el portal no me encuentran, pero yo creo que la oposición, lo digo aquí muchas veces y lo digo para todos, hay que dejar gobernar también aquí el gobierno. Por lo tanto, usted a nosotros, no sabe, tengo otro partido completamente, de ideología distinta, no puedo estar de acuerdo, porque en los presupuestos no sólo la educación y sanidad van más cosas. No puedo estar de acuerdo en todos los presupuestos, pero por lo menos se ascien y deja que ustedes lo saquen. Y eso es ahí y está ahí bien. Señor Quiñones, pero muy brevemente. Bueno, tan brevemente, mire, voy a poner dos ejemplos, tres, solo de países, porque ya, como se discute, se dan opiniones, que no se dan tantos militos. Francia paga por ir al médico un euro solo. Por hospital se paga elevado y el 95% por la gente y el seguro privado que lo cumple. Tienen tres pagos de niveles de reembolso, entre el 15, el 30 y el 65. Los seguros privados cubren el resto. Francia, que es un paradigma del Estado de bienestar. Italia, que es más o menos de nuestro nivel, no existe copago en muratón, pero se paga 15 o 20 euros por consulta especializada y 25 euros por urgencia injustificada. Y después los tienen copago farmacéutico. Suecia, que es el paradigma, ese ya es el paradigma de los paradigmas. 10 a 20 euros por consulta, máximo 85 euros al año, 20 euros por visita especializada, máximo 85 al año, 7 euros por día de estancia hospitalaria. Pago del 100% del precio de los medicamentos hasta un tope al año. Bien, podría poner ejemplos en mil y un países, pero no es que sea cuestión. Tengo aquí información sobre Lima, en el que estamos en la media exacta de la Comunidad Europea con la subida. Pero bueno, voy a centrar en tres o cuatro cuestiones. Pero muy, muy, no, 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 se falla hacia aquí y tal. En lo que queremos lo sabemos nosotros. Bien, bien, a mi juicio, eh, a su juicio. A mi juicio. La economía sumergida en este país probablemente tenga que ver con las características sociológicas del país, eh, en cualquier caso, recuerdo que las únicas contrataciones por encima del 10% de la reposición de bajas que hay contempladas en el decreto de la indignación de contratación del sector público son las fuerzas de seguridad, la sanidad, la educación y la lucha contra el france fiscal, precisamente. En cuanto a lo del medicamentazo, mire, y además para la portadora del Partido Socialista, también. Efectivamente, efectivamente, se quitaron 198 especialidades farmacéuticas. ¿Sabe quién fue en este país el primero que quitó especialidades farmacéuticas? ¿Y cuántas? El señor Felipe González en el año... Bien, bueno, a ver, les causa mucha risa. ¿Sabe quién está adecido la palabra extra? ¿Sabe quién la quita, el señor Blanco? Vamos a preguntarnos a la historia medieval. Pero vamos a ver, es que aquí, o sea, que hay unos medicamentazos buenos, los que hacen Partido Socialista y los medicamentazos malos los que hacen Partido Popular. El Felipe González quitó 400 medicamentos, 400 medicamentos en el año 94. Inauguró la la extracción de los medicamentos del sistema de la Seguridad Socialista. Y si se quita los medicamentos son porque son de utilidad terapéutica baja para financiar otros que son de utilidad terapéutica alta. Un laxante puede ser necesario, pero es un medicamento de utilidad terapéutica baja y hay mil sucedarios, incluso una dieta adecuada para financiar. Entonces, no me venga con tantas historias. No me venga con tantas historias. Y lo del sueldo, vamos, ya es de categoría, es decir, que Zapatero, que Zapatero congeló el sueldo a los funcionarios, no, oiga, no bajó, congeló las pensiones y bajó el sueldo a los funcionarios. Y bajó para siempre. Para siempre. ¿Eh? Para siempre. Entonces, no me tenga... Claro, es que, se resulta que parece ser que hay bajadas de derechas y bajadas de izquierdas, de incrementados de derechas y de incrementados de izquierdas. No me cuenten. Sí, voy a acabar. Porque a veces nada más se acaba. Dice que aquí lo de las medias de la Comunidad Europea. Vamos a ver, ¿cómo que la media del salario europeo usted lo que está cogiendo es la antigua Unión Europea? Es que, y más no es el que ahora tenemos 27 países en los cuales están, ¿eh? Los de antiguo Terón de Acero, ¿eh? Que, curiosamente, ustedes, que es el paradigma de la irilia de la sociedad afirmarsista, y, curiosamente, vienen todos con unos ingresos muy, muy inferiores y que bajan la media de la Unión Europea por debajo del salario medio de España. Entonces, la Unión Europea ahora tiene 27 países y, curiosamente, los que siguieron su modelo son los que menos ganan y peores condiciones de vida tienen todos los que, los besos ciudadanos. Entonces, hay que, hay que hablar las cosas como son. Y después decirme, por ejemplo, que tenemos, el señor Ajoy tiene a la señora Merkel de vicepresidenta, pero vamos a ver, si de un día para otro el señor Zapatero fue, que descubrió como San Pablo cayó del caballo, le llamó, la señora Merkel que le llamó el señor Obama y cambió la política presupuestaria y cambió toda la política económica de la noche a la mañana. ¿Cómo tiene la osadía de venir a contarnos eso? Porque, claro, la historia está ahí, pero es que es reciente, es de hace un año. Entonces, vamos, cuente cosas que no tengan réplica, pero puede contar otras cosas. Después, la señora Alcaldesa dice, yo hago aquí un artículo de economistas, si le trata de traer bibliografía, yo puedo traer aquí 10 o 15 artículos de economistas que opinan lo contrario. Usted hable de lo suyo, de las ideas suyas, de las fuentes y las fuentes. Y hable de lo que crea con la gente. Pero, claro, yo no te he vivido nada. Yo digo que si se trata de... Haga el favor, que no llegue a la dictadura hasta ahí. Que si se trata de traer referencias bibliográficas y, de verdad, aquí yo he traído 10 economistas de prestigio y 10 artículos de opinión de prestigio de periodos internacionales que dice lo contrario. Entonces, bueno, las cosas yo creo que son como son. Cuando queremos ponernos la venta y hablar de politiquería y no de la realidad que hay en los ciudadanos, pues, sí, hablamos de politiquería y no de la realidad que hoy en los ciudadanos. La realidad que hoy en los ciudadanos yo creo que se acerca más a mi discurso que al suyo. La prueba lo tenemos en cómo está la calle. Sí, se acercan mucho a ustedes. Bueno, cuando los dejan, a los antidisturbios, por favor. Mire, usted habla de la Europa de los 27, pero si nosotros formamos parte de la Europa de los 15, entonces tendremos que compararnos con la Europa de los 15. En todo, no en lo que a usted le interese. Y si le acabo de dar el dato, el 60% de la población española ocupada gana menos de mil euros, que es el 63% de la media de la Unión Europea de los 15, a los que nosotros pertenecemos. Y me habla usted de Francia, del gasto, de, oigan, compárenme los salarios y el nivel de vida de esos países. ¿Al sueco le cuesta no sé cuánto la consulta? ¿Cuánto gana un sueco como mínimo? ¿Qué ayudas sociales tiene? ¿Qué ayudas por hijos? ¿Qué ayudas a las familias? Es que usted compararle la dana extrajola y ahí te queda que te preste. Sea usted serio, riguroso, y si quiere comparar el gasto, compárenlo todo. Compárenlo que el estado de bienestar que tiene esas sociedades, el tipo de ayudas y el tipo de salarios y todo lo demás. No van a hacer trampa. O nos comparamos o no nos comparamos. Una de dos. Así de claro. Ustedes lo que están haciendo es acabar con la clase media de este año. Estamos volviendo a la sociedad de los ricos y los pobres. Están acabando con la clase media que ustedes antes en teoría tanto defendían. Hay muchas cosas. Yo le dije antes, el paciente va al médico, es el médico el que le da las recetas, el que produce el gasto. ¿Por qué un médico puede hacer una o dos operaciones por la mañana y puede hacer tres o cuatro por la tarde porque hay pego nada y le pagan no sé cuánto? Eso está ahí. Habrá que meterle mano. Lo que hay que hacer es regularizar las cosas y cambiar aquellas que no van bien pero no destruir los sistemas para que todos acabemos en lo privado que es lo que les falta el último cap a la banca y demás compañías. Creerse que ustedes le van a poner encima de la mesa. Y luego me dice usted la urna, la urna, ustedes han ganado en la urna, ustedes se han metido en una campaña electoral. ¿Cómo engañaron a la gente? Porque sus votantes también están en la calle. No subida del IVA. No recuerda Esperanza Vier en la recogida de firmas junto con Rajoy. IVA, subida del IVA, menos consumo, más crisis, menos empleo, más despidos, más cierres de empresas. ¿Usted no recuerda eso? Bien, ese era su programa electoral. Reforzaron la obra al revés de lo que han hecho. Prometieron. Prometieron incentivar la contratación y no el despido. Al revés. Prometieron no tocar las águilas de la educación porque era indocable en este país. Prometieron no tocar los sueldos. ¿Cómo defiende todo lo contrario de lo que era su programa y lo han votado? Yo cuando alguien me defiende la política que está haciendo ahora el PP le pregunto pero si tú votaste al PP por un programa electoral y está haciendo lo contrario ¿cómo caramba puedes defender que te engañe de esta manera y cae por lo contrario? Es como si izquierda a unidad castellón promete que va a hacer un centro cultural y luego ¿qué os cojo? Señor Quiñones no tienen ustedes por dónde salir han engañado al pueblo español y desde luego tendrán el premio o el castigo en las urnas pero no nos come por tontos y si quiere leemos el programa electoral suyo al completo están haciendo todo lo contrario todo lo contrario no vamos a meter dinero en la banca 16.000 millones para cá ¿cuántos pagan la banca? 23.000 oiga que quiere ver han especulado han robado hay asuntos más que corruptos turbios y latrocinio ¿por qué tienen que pagar todo el español? ¿por qué hay que bajar los huevos a los funcionarios? ¿por qué hay que quitarles la paga extra? ¿por qué? ¿por qué? y esos señores ¿hay algún banquero? ¿hay alguien de esos sentado ante un juez? porque el juez ni los doce ni los molesta mire no justifique lo injustificable no justifique que su partido a nivel nacional haya traicionado todo el programa electoral y mentido a todo el pueblo español sí pero ya es la última intervención ¿no? sí se ausenta Ángel Están no dos reflexiones nada más si querés entrar más en el debate Felipe González ha dicho especialidades farmacéuticas de material ungido de material ungido el Partido Popular ha quitado 25 425 medicamentos las cifras están ahí o sea consiguen el sistema inventario lo bueno del sistema sanitario nuestro es que era un sistema sanitario que tenía un costo de administración muy bajo y tal como está durante ahora la devolución de ese repago va a solucionar va a ser más caro la devolución que era haber seguido con los propios medicamentos y luego hay otra cosa usted aquí en este mismo pleno textualmente dijo cuando Zapatero subió el IVA dijo que era el más insolidario de los impuestos ustedes ahora nos deleitan con la subida del IVA la subida del IRPF y veremos a ver qué pasa cuando estén las elecciones de Galicia y de Cataluña estén ya más o menos solucionadas veremos a ver si tocan o no tocan las presiones y otra cosa no me extraña que los delineamentos de baja utilidad de la Ponte como usted dice como son los gasantes los han quitado porque en este país me parece que con el ritmo que llevamos nadie va a necesitar las antes votos a favor 7 izquierda no hay falta Juan Fernández votos en contra 6 5 Partido Popular abstenciones 3 PSOE 3 foro una más que siguiente punto resolución es dar cuenta ¿alguna resolución? pues siguiente punto controlo órganos de gobierno ruegos y preguntas ¿alguien más? si después el final si señor así por va a ser dentro de su demagogia así por va a ser yo creo que sí pues seguramente después no lo dice cuando se lo haga vale en una resolución judicial aquí se sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado a lo social en el cual el monitor del perecentro de Salinas ya tiene sentencia firme de que hay que asumirlo y que hay que parar lo ayuntamiento de momento donde se anticipado no se implique entonces preguntaríamos por qué teniendo ya que parar a esta persona que tiene el trabajo aquí con el ayuntamiento disponiendo a los ordenadores que es evidente que el principal no pondría si hay una solicitud ninguna ningún problema en encederlos por qué no se abre una vez el el telecentro de Salinas porque en su caso además no sé que funciones desarrollaría este señor que cua plaza es el telecentro de Salinas pues me canto se lo explico clarito y además lo que ustedes predican es que por un lado nos meten en la cuchilla en la hacha a todos las ligeras como lo quiera llamar y por otro allá donde no gobiernan optando la postura contraria pido, 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 pido y aumento gastos vamos a ver estamos supongo que de acuerdo en que centralizar servicios abarata los costes ¿no? y que no vayamos creando setas por todos los lados ¿no? bien pues es que el telecentro no solamente es el coste del monitor hay que sumarle el coste de la calefacción del local hay que sumarle el coste de la limpieza hay que sumarle el coste de la luz y yo no me parece que de Salinas a raíces o a piedras blancas igual que vienen de Vallas de Pillano de Santiago del Monte no puedan venir a piedras blancas que se puede venir con un carro en el bici que no les gusta nada que se puede venir andando en autobús o como quieran porque es un paseo no lo comprendo no, la pregunta ya está hecha y ya está respondida si quiere preguntarme algo más la pregunta tenía dos partes una que nosotros obviamente no consideramos que la aplicación sea válida eso es el local está apuntado la calefacción es un edificio en el que hay otras así que se cierran los radiadores y se consume menos bien yo sospecho que si fuera algo para nuestra localidad eso no eso es el argumento bueno ese es su sectarismo bien en cualquier caso si no se abre insisto ¿a qué se va a dedicar ese señor? está en el que es el centro de aquí que hay trabajo suficiente y cuando tiene que suplir por vacaciones o bajas hay que suplir la monitora de raíces se manda la aparición aquí hay cursillos hay el doble de usuarios etcétera etcétera y este monitor es muy bueno los cursillos por si no lo sabían sí pero si no hay le doy por favor es decir que hay 400 personas esperando por cursos para obtener trabajos además de ¿se cerró el centro salinas teniendo para la toda pregunta no se cerró no no lo cerramos nosotros cuidadito más preguntas ninguna bien pues levantamos la sesión y como es un pleno ordinario si alguien quiere preguntar algo vale muchas gracias la 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 es la